Aquí Romual, podcast número 5 y hoy vengo cargado. Hoy vengo con un tema que va a levantar ampollas. El tema de hoy es que los enlaces se van a ir a la mierda. Eso es lo que pienso. Pienso que los enlaces son la lacra del SEO y esta es una charla que ya he tenido varias veces en Big SEO. Los enlaces son lo peor del SEO y tengo unas ganas que desaparezcan de una vez del mapa que no os lo podéis ni imaginar. El día que Google venga y diga, chicos, hemos descubierto una cosa mejor que los enlaces para valorar la autoridad de un dominio y su relevancia en los resultados de Google, yo diré, bien, ya era hora, joder, cogeré una botella de cava y me la trincaré entera. Porque ese día será el día que cambiará el SEO hacia un lugar mejor, hacia algo realmente útil, hacia algo realmente mucho más científico. Los enlaces, ¿qué son los enlaces? ¿Rogar y conseguir de alguna forma que nos pongan un enlace? Ojo, que yo lo hago, lo hago ahora porque funciona, ¿vale? Pero cada vez lo hacemos menos. Hay que terminar ya con esto. Y la tendencia está clarísima. ¿Por qué van a desaparecer los enlaces? Yo es que lo veo clarísimo. Es que van a desaparecer porque los SEOs nos lo cargamos todo. Cuando algo funciona, lo cogemos y lo explotamos hasta que deja de tener utilidad. Y ha sido así desde los albores de la historia del marketing online y del posicionamiento web. En los inicios, los dominios premium valían muchísimo. Pues venga todo el mundo a gastarse miles de euros en dominios premium. ¡Yeehá! Vale, muy bien. Ahora no lo valen, tíos. Es lo que hay. Después, los enlaces es lo que importa. No importa cómo sea el enlace. Lo que importa es la cantidad. O sea, todos hacer miles y miles de enlaces automatizados con el senuca y su puta madre. ¡Yeehá! Viene Google y dice, toma, hasta el fondo con el Penguin. Después, no pasa nada. Vamos a aumentar la densidad de palabras clave, que es lo que importa. Y vamos a hacer textos en plan, mmm, mi cerrajero de Barcelona es el mejor cerrajero urgente porque a las 24 horas este cerrajero va a estar a ti en Barcelona. Da igual de donde seas, bla, 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 bla. ¡Ah! ¡Bien! ¡Viene Panda! ¡Zasca! Hasta el fondo. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Si estáis aquí, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Que si el que es Posting, que si... En fin, ya lo sabéis. Por ejemplo, por ejemplo, y esto lo siento mucho. Yo tengo muchos compañeros, ¿vale?, que basan su modelo de negocio en eso. Y yo creo que el 90% del SEO que se hace en España todavía se basa en palabra clave y enlace. Contenido con palabra clave y enlace. Todavía sigue siendo lo predominante porque funciona, aunque cada vez funciona menos. Por ejemplo, los enlaces en medios de autoridad. Los enlaces... Empresas como Unancor, ¿vale?, que acaba de salir ahora. Que los chavales son súper majos. Que he hablado directamente con ellos. Pero, ¿qué pasa con los enlaces? Eso es lo que somos los SEOs. Eso es lo que ocurre siempre. Cuando algo funciona, por muy difícil que sea, porque somos tíos listos, encontramos la forma de acceder a ello, de amplificarlo, de explotarlo y de mandarlo a la mierda. Antes, los dominios en medios valían mucho y tenían mucha fuerza porque era casi imposible. Era casi imposible de manipular. Pero estamos encontrando la forma de hacerlo. Y los que tenéis bastantes webs y utilizáis este tipo de enlaces, Estoy seguro, pillines, ¿eh?, que os habéis dado cuenta ya que los enlaces en medios de autoridad tienen bastante menos fuerza que anteriormente a la hora de posicionar. Pero bastante, bastante. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues a eso me refiero. Los enlaces van a acabar desapareciendo como un factor de importancia a la hora de posicionamiento web. Y es inevitable. ¿Sabéis por qué? Porque los enlaces son algo manipulable. Y mientras sea manipulable, ahí estaremos los SEOs para manipular y ganar dinero como sea. Y mientras estemos los SEOs haciendo esto, ahí estará Google... ¿Por qué está tan mejorado el algoritmo de Google? Es gracias a nosotros. Gracias a los SEOs, tío. Y gracias a nuestras artimañas y argucias. Es la forma en la que tenemos de avanzar y de ofrecer. Ahora bien, imaginaros un mundo sin enlaces. Entonces, imaginaros un SEO sin enlaces, tío. Dios mío, qué bello será el mundo el día que ocurra eso. Porque nos tendremos que basar en factores que realmente son útiles para el usuario. Ya sea en la programación, en la estructura web, en la navegabilidad, en los contenidos de calidad, en todo, tío. En la lógica de URLs. ¡Buah! En la analítica, en ofrecer, yo qué sé, en la segmentación extrema de los tipos de usuarios que visitan nuestra web. Y redireccionándolos hacia diferentes landings que aumenten la conversión. Eso es... Eso tiene glamour. Eso es analítico. Eso me la pone dura. Y eso es lo que quiero que pase. Así que, a tomar por el culo los enlaces, ¿vale? Muerte el enlace y que pase ya. Y ya está. Quería hacer un post cortito y un poco inflamatorio, ¿vale? Y que conste que yo no quiero que se joda nadie, ¿vale? Que mi alegría no viene de cara a que se vayan a caer todas las PBNs que caerán. Que se dejen de cobrar dominios expirados. Que dejarán de tener importancia y 50.000 cosas que están pasando. O sea, todos los negocios que están basados en esos, yo no le deseo mal a nadie, ¿vale? Lo que le deseo es bien al SEO y bien al usuario. Y los enlaces son la lacra del SEO. ¡Nos vemos! ¡Ah! Una cosa más que se me olvidaba. Ya no somos 37. Somos 39 furiosos. Ha!